Muy buenas a todos y a todas. Sois muchos los que desgraciadamente, bien por tiempo, trabajo, problemas económicos o diferentes circunstancias, las que no podéis dirigidos a un lugar destinado para realizar vuestro entrenamiento. Y lo que más me indina es que paguéis en un centro deportivo por los servicios y os den a cambio el uso de máquinas, material deportivo y duchas. Si es tu caso y te ves reflejado, necesitas una toalla, dos botellas de agua de litro y medio, dos bidones de agua de 5 litros, una mochila, el palo de una escoba, dos sillas y a mí. Soy José Vicente Iborra, este es tu canal, no estás solo, hoy entrenamos. El calentamiento es una parte imprescindible en el entrenamiento. Y es que no es suficiente calentar en una cinta de correr o una bicicleta o, lo que es más grave, hacer estiramientos estáticos. En el primer caso, calentar en una cinta, bicicleta o alguna máquina cardiovascular, el problema es que solamente aumentamos la temperatura corporal y no lubricamos suficientes las articulaciones. Y en el segundo caso, en los estiramientos estáticos, estamos provocando una lesión muy muy importante, ya que no están preparados articulaciones, músculos, ligamentos y tendones para llevarlos al estiramiento que en definitiva es un entrenamiento. Con este calentamiento vamos a conseguir aumentar la temperatura corporal, ganar movida y prevenir lesiones. Primer ejercicio, giros y inconducciones del cuello. De 8 a 10 repeticiones por lado. Segundo ejercicio, flexo-extensión horizontal y circunducciones de hombro. De 8 a 10 repeticiones por lado. Tercer ejercicio, circunducciones de cadera. Os recomiendo que os apoyéis con la mano contraria a la pierna que vamos a ejercitar en una pared. De 8 a 10 repeticiones por lado. De 8 a 10 repeticiones por lado. Cuarto ejercicio, flexo-extensión y circunducciones de rodilla. De 8 a 10 repeticiones por lado. De 8 a 10 repeticiones por lado. Quinto ejercicio, flexo-extensión de cadera. Lo mismo, os recomiendo que os apoyéis en una pared para no perder el equilibrio. De 8 a 10 repeticiones. Sexto ejercicio, retracción escapular con un palo. En este caso, el de la escoba. Bien, cogeis el palo, lo colocáis en frente vuestra con los plazos en ángulo a 90 grados con respecto al cuerpo. Y desde aquí, retraéis, estiro, retraigo, estiro, retraigo, estiro. Como anteriormente, 8 repeticiones. Y para el último ejercicio, el 7, el número mágico, no dejamos el palo, hacemos 10 rotaciones de ombro. Bien, desde la misma posición, ángulo de 90 grados, cogemos el palo y despacito hacia atrás, brazos estirados. Hacemos, hasta tocar el cuerpo. Volvemos a la posición. Y en este caso, bajamos hasta volver a tocar el cuerpo. Atrás, adelante. Una más, atrás, tocamos y adelante. En este caso, haremos simplemente 5 repeticiones. En este entrenamiento, vamos a incluir ejercicios que voy a realizar de menor a mayor intensidad para que elijas el que mejor se adapte a tu estado de forma. Las series van a ser de 3 por ejercicio y las repeticiones de 10 a 15, dependiendo estas del peso que añadas a cada ejercicio. Todo esto con una técnica adecuada y correcta y un tiempo de ejecución de 1 a 2 segundos en la fase concéntrica, es decir, cuando empujamos el peso o jalamos el peso, y de 2 a 3 segundos en la fase excéntrica, es decir, todo lo contrario. Primer ejercicio, sentadilla, que junto al peso muerto, por excelencia, son los dos mejores ejercicios los que más grupos musculares involucran. De pie, con los pies alineados con rodilla, cadera y hombros, cogemos nuestro palo de escoba, lo colocamos en la parte posterior del cuerpo, no en el cuello, sino un poquito más abajo. En el trapezo superior, cogemos fuerte nuestro palo y desde aquí, haciendo una flexión de rodilla y de cadera, bajamos hacia abajo hasta formar 90 grados con nuestras piernas. Abajo, arriba, abajo, flexión de cadera y rodilla, arriba, una más, abajo, arriba. Bien, muy importante apretar el glúteo justo en la parte superior. Bajamos abajo y arriba, apretamos el glúteo, haciendo una pequeña retrocesión del glúteo. Una más, abajo, arriba y apretamos. Segundo nivel de dificultad. Cogemos dos botellas de agua de litro y medio, en este caso estas son de dos litros y medio. Bien, cogemos las botellas, justo colocadas en nuestros hombros, con los codos hacia delante, posición como antes he comentado, alineados, puntas ligeramente hacia afuera. Desde esta posición, bajamos abajo, arriba, apretamos el glúteo, uno más abajo, arriba, uno más, arriba. Tercer y cuarto nivel, con uno o dos bidones de cinco litros de agua. Bien, empezamos, con un bidón simplemente, cogemos el bidón, nos colocamos, alineados, puntas ligeramente hacia afuera, el bidón, bien pegado al cuerpo, codos al frente y una buena retrocesión escapular. Desde esta posición, empezamos, abajo, arriba, apretamos, abajo, arriba, una vez más, abajo, arriba. Cogemos los dos bidones, los colocamos, los colocamos, los alineamos, subimos los bidones, que apoyan en los brazos, manos bien pegadas al cuerpo y la atracción escapular. Y empezamos, abajo, arriba, apretamos el glúteo, abajo, arriba, una más, abajo, arriba. Segundo ejercicio, remo. Patrón de movimiento, que enfatiza mayormente en el dorsal ancho, pero que involucra prácticamente todos los grupos musculares, al igual que la sentadilla. Cogemos nuestro palo de escoba y nos colocamos, como anteriormente, en la sentadilla. Desde esta posición, hacemos una flexión de cadera, llevándola esta hacia atrás, ligeramente con las rodillas flexionadas. Desde esta posición, sacando el pecho, no adoptando una postura cifótica, sino haciendo una retroversión con retracción escapular, cogemos nuestro palo y jalamos hacia nosotros. Estiramos, contraemos, estiramos, contraemos. Cuidado al contraer que los codos no se vayan hacia fuera, sino que involucraremos el deltoide posterior. Desde esta posición, codos cerrados. Estiramos y al abdomen. Estiramos y al abdomen. Nuestra espalda completamente alineada, sin irnos hacia delante. Retracción escapular, se va hacia el pecho, contraemos y estiramos. Segundo nivel, con dos botellas de agua de litro y medio. Cogemos nuestras botellas de agua, nos colocamos en posición, bajamos hasta 45 grados y en esta posición, flexionamos los codos, estiramos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Tercer y cuarto nivel, con uno o dos bidones de 5 litros de agua. Si es con un bidón, te recomiendo que coloques una toalla dentro de la sala. De esta manera, a la hora de posicionarnos y bajar a 45 grados, el bidón tocará el suelo y de esta manera podemos controlar mejor la postura mantenéndola a 45 grados. Desde aquí, bien colocados, flexionamos el codo, estiramos. Toca la botella, flexionó, extiendo. Flexionó, extiendo. Una más, flexionó, extiendo. Bien, en el caso de que sea con dos botellas, que ya controlemos bastante la técnica, volvemos a colocarnos, agarramos estas por las asas. Ya, al colocarnos en 45 grados, estas no tocan el suelo y con esta refracción ejacular, el pecho bien arriba, contraemos y flexionamos el codo, atrás. Estiramos, sin perder la forma, contraemos, codo bien cerrado, no se abre, contraigo, estiro. Una más y estiro. Tercer ejercicio, flexiones en el suelo. Cogemos la toalla, la doblamos y la colocamos justo por debajo de las rodillas para no hacernos daño. Palmas de las manos en el suelo. Las colocamos aproximadamente un poquito más abiertas que la altura de los hombros. Rodillas apoyadas con un ángulo aproximadamente de 60 grados. flexionamos, flexionamos los brazos, bajamos y arriba. Extendemos, flexión, extensión. Si queremos involucrar un poquito más de dificultad, vamos a colocarlas aproximadamente a unos 30 grados. Nos separamos más de nuestras rodillas y desde esta posición bajamos, subimos. Una más. Arriba. La última. Arriba. Si por último queremos involucrar un tercer grado de dificultad, desde esta posición estiramos las piernas, nos colocamos completamente rectos y desde aquí bajamos. Vamos abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Y por último, si eres avanzado y todavía quieres complicarlo un poquito más, cogemos una mochila, yo en mi caso he metido dos botellas de litro y medio de agua. La colocamos en la espalda, volvemos a colocarnos, estiramos las piernas y desde aquí bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Muy importante que los codos no se desplacen hacia los grados. Que vayan 45 grados hacia atrás. Hacia atrás. Y arriba. Una más. Y arriba. Y por último, cuarto y último ejercicio, brazos. Cogemos nuestro palo de escoba, nos colocamos, alineamos los pies, flexionamos un poquito las rodillas, cogemos nuestro palo a la altura de hombros un poquito más abierta, estiramos los brazos, posición erguida, hombros atrás y abajo. Y desde esta posición hacemos una flexión de codo, subiendo y apretando y bajando. Subimos y bajamos. Una más. Subimos y bajamos. Bien. Voy a, no es simplemente subir y bajar el peso. La función de nuestros bíceps es la de flexionar el codo, aducir la mano hacia afuera y ayudar al hombro ligeramente a hacer una anteversión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente no vamos a ejecitar bien nuestros brazos si simplemente subimos el peso y lo bajamos. Este es el patrón de movimiento. Ahora bien, ya dije en un vídeo anterior cómo ganar masa muscular. La conexión del músculo es súper importante. Entonces, cuando cojamos nuestro palo, vamos a hacer lo que la función del bíceps quiere. Vamos a flexionar el codo hacia arriba, aducir la mano, es decir, vamos a intentar partir el palo hacia afuera y, por último, vamos a hacer una pequeña anteversión del hombro cuando subamos. Subimos, vamos partiendo nuestro palo y elevamos un poquito el codo para hacer una ligera anteversión de este hombro. Subimos. Bien. Vamos a hacerlo con el palo. Cogemos nuestro palo, nos colocamos hombros atrás y abajo, presión de codos, partimos el palo hacia afuera, elevamos un pelín el codo, apretamos y abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, una más, arriba y abajo. Como ya he dicho antes, al principio del vídeo necesitábamos una silla. Bien, con esta silla nos vamos a colocar, vamos a coger las dos botellas de agua de litro y medio. Esta flexión, sentado, lo que va a hacer es ayudarnos a estar bien colocados y que nuestra espada esté correctamente eliminada. Igual que he explicado antes, con el palo, pero en este caso, con nuestras botellas, cogemos las botellas, subimos hacia arriba, las partimos hacia afuera, elevamos un poquito el codo y volvemos abajo. Arriba, abajo, una más, flexión, extensión, la última, flexión, extensión. Bien, por último, si quieres añadir algo más de intensidad, volvemos a coger nuestro palo, nuestro bidón de 5 litros, que ya le hemos sacado partido. Lo colocamos justo en el centro de nuestro palo, volvemos a colocarnos como al principio, cogiendo a la altura del hombro un poquito más abierta, hombros atrás y abajo. Desde esta posición, igual que al principio. Flexión, partimos, estiramos, flexión, estiramos, flexión, y estiramos. No os he dicho nada del tiempo de descanso. Este sería de 30 segundos a un minuto entre series y un minuto aproximadamente entre ejercicios. Otra cosa muy importante es que utilicéis un zapato o zapatilla plana, como el que yo he utilizado, no os digo la marca porque básicamente no me pagan, y ropa cómoda para poder ejercer bien la movilidad. Bueno, la ropa sí, Faster World, tu marca de ropa personalizada, de mayor calidad y al mejor precio. Bueno compañeros, espero de corazón que os haya gustado, que os haya podido ayudar, que no hay excusas, que da igual en el parque, en tu casa, en un garaje o incluso en el gimnasio, si cuando vais a estar a tope, que cambiéis las botellas de agua por mancornas, el palo de la escoba por una barra, pero no hay excusas. Si quieres, puedes. Como siempre digo, el único fracaso es no intentarlo. Soy José Vicente Iborra, gracias por estar ahí, buen fin de semana y hasta el próximo vídeo.